Un gol que vale una permanencia Un gol que vale oro Un gol que vale oro para esta hermosa afición Me comprometí a ayudar A ayudar al equipo, a ayudar a los jugadores Y estamos en la siguiente Ahora si empieza de cero Para que conozcan al verdadero antiguo A que viene la siguiente temporada Tomaste mucha confianza a la hora de la marcación Claro, yo prometí a mi hija A mi familia que hoy va a dar todo Para poder salvar este grandioso equipo Y estoy feliz por mis compañeros Estoy feliz por mis compañeros Por los que ya llevan mucho tiempo aquí Y sé lo que sufría Y yo vine a sufrir con ellos Y vine a salir de esto donde nos metimos ¿Se complicó el partido? Mucho, se complicó mucho el partido Pero esto es antiguo ¿Secretoria alguna? A mi familia, a mi pareja, a mi hija En especial a mi hija Que siempre voy a estar para ella Que la amo Que voy a estar ahí Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!